La única pasión que te va, que te va, que te va a gustar Diana Peña Diana Peña Siempre supe todas las mentiras que tú a mí me decías Y tú pensando que era tuya, no te diste cuenta que tú a mí me perdías Pensando que era real, te felicito por lo bien que tú dirigías No volveré a mirar atrás, no volveré Sigue tu camino, yo por el mío iré No volveré a mirar atrás, no volveré Sigue tu vida que con la mía voy muy bien Tú no sentiste lo que yo sentía Por jugador, sufrirás de amor, de ti ya no No quiero saber lo pasado, queda enterrado Por jugador, siempre sufrirás de amor Zapatillas, hay rum, va conmigo No, no volveré a mirar atrás, no volveré a mirar Siempre supe todas las mentiras que tú a mí me decías Y tú pensando que era tuya no te diste cuenta Que tú a mí me perdías pensando que era real Te felicito por lo bien que tú dirigías No volveré a mirar, atrás no volveré Sigue tu camino, yo por el mío iré No volveré a mirar, atrás no volveré Sigue tu vida que con la mía voy muy bien Tú no sentiste lo que yo sentía por jugador Sufriré ese amor, de ti ya no No quiero saber lo pasado Queda enterrado Para los hermanos Córdoba Saavedra Y su comercial Córdoba Sulucana Tú no sentiste lo que yo sentía por jugador Sufriré ese amor, de ti ya no No quiero saber lo pasado Queda enterrado George Music, Julia ¡Suscríbete! 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 Gracias.